Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando o viendo. Esto es un episodio más de cómo hacer un audiolibro. Yo soy Diego Murcia y hoy vamos a hablar un poco acerca de cosas más de este mundo. En el último episodio hablamos acerca de las especificaciones de los formatos de los audios. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de cómo va Carmen a promocionar su audiolibro una vez que ya esté finalizado el producto. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Diego. Bueno, es un... ¿Por dónde empezar? O sea, porque mi marco de referencia siempre es el libro impreso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar ciertas consideraciones porque el primer libro salió antecito de la pandemia, entonces ese no es parámetro, ¿verdad? Porque teníamos muchas ideas y muchas planes, pero al final se vinieron abajo, ¿verdad? O sea, como hacer una presentación grande en Nueva York y pues todo se pospuso, ¿no? Entonces, pero uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de la plataforma, o sea, el hub que yo tengo, que es un link tree, que creo que lo puedes poner después, este, para, lo podemos compartir, que es donde yo tengo concentrada los sitios, los enlaces directos de la compra en Amazon, en Barnes & Noble, el canal de YouTube, luego también, este, de entrevistas o coberturas, por ejemplo, hay una cobertura que me hizo La Voz de América, periódicos de California, o sea, y cuestiones así súper relevantes que están en el link tree. Valga el paréntesis, ¿por qué no promociono yo un sitio web? Y no lo puedo promocionar porque es parte del litigio de mi divorcio, cosas que pasan, ¿no? Que uno cree que, que lo que es de uno es de uno, pero, este, y eso tómalo en cuenta para quien, este, para quien necesite este, este consejo. A veces el, el tema de la propiedad intelectual es súper, súper complejo en Estados Unidos, pero a la vez es simple. Si uno ha traído a la mesa algo, una producción intelectual, artística, durante el matrimonio, significa que a la contraparte le corresponde una parte, ¿verdad? Entonces, no siempre tienes la garantía de que es tuyo porque es tuyo, aunque esté registrado sus derechos de autor, no, así que no, así que mi, mi hub de donde están concentrados las redes sociales, los artículos, las promociones, es el link tree. Entonces, ese es, o sea, de ahí se derivan los, ahí está como concentrado todo, los, los sitios web, y, bueno, una vez que recibimos este email de ACX, que resulta que ellos lo distribuyen, o sea, en la plataforma de Amazon, Audible y iTunes, ¿verdad? Entonces, iTunes es default Apple, ¿verdad? Entonces, ese es quizás el punto de partida, y luego yo quiero, pero tengo que esperar a ver qué es lo que sucede y cuáles son los términos y las condiciones, porque también sé que hay otras plataformas de audiolibro, pero no sé cómo funcionan, por ejemplo, yo no sabía que Spotify tiene audiolibros, ¿verdad? Entonces, y luego, o sea, van a estar en las, en las redes sociales de Salvi Yorker, que son Facebook, Instagram, bueno, en Twitter es, no, es mi cuenta personal, y también el canal de YouTube, y a lo mejor, tal vez, un par de promociones en periódicos impresos, que es quizás como, bueno, que es parte del gran cambio en el paradigma, ¿no? De que, de que quién compra los periódicos y quién lee los periódicos impresos, bueno, pero todavía existen, entonces, para, para aprovechar y poner alguna campañita, pero todavía necesito saber cuándo va a estar listo, ¿verdad? O sea, porque la otra, la próxima semana, hoy es 29, no, hoy es 28 de julio, que estamos grabando el sexto, y la próxima semana es 6 de agosto, que se celebra, bueno, no solo son las fiestas patronales en El Salvador, sino que también se celebra el Día del Salvadoreño Americano, por aprobación, por una resolución del gobierno federal en Estados Unidos, pero no sé si va a estar listo, hubiera sido óptimo, pero después viene septiembre, que se celebran las fiestas de la independencia de El Salvador, de Centroamérica, que puede ser también muy óptimo, y también tenemos de septiembre, octubre, otra oportunidad, que es el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a ver todas las posibilidades que, que hay de hacer la promoción, pero para hacer la promoción necesitamos un producto, y todavía está pendiente en la parte técnica de su control de calidad. Bueno, lo otro que también se puede hacer, obviamente, y que quizás no se han dado cuenta, es la creación de un podcast, en donde pueden hablar acerca de su producto. Nosotros decidimos hacer esto un poco, pues, para dejar registro de lo que estábamos haciendo, y otro poco para poder también empezar a promover el libro, generar la expectativa de por qué estos dos locos se pusieron a hacer esto, y a ver si es cierto que está tan bueno el libro, que valió la pena todo el trabajo que hicieron, ¿no? Esperamos que sí, que esto sirva para que nuevos lectores se lleguen a estas plataformas de las que está hablando Carmen, y pues vayan y compren el libro, ¿no? Para que lo puedan disfrutar. Pero también no dejen de pasar estas oportunidades como las presentaciones locales. Yo, por ejemplo, dentro de un par de semanas con un libro que he publicado hace un par de meses también, que lo presenté en la Feria Internacional del Libro de la Frontera, aquí en Chihuahua, pues de ahí salió la oportunidad de presentarlo también a nivel local en una biblioteca que está dedicada a Tintan, entonces ahí voy a estar presentando el libro. ¿Será que lleguen tres personas? ¿Será que lleguen doscientas personas? No lo sé, pero al menos es una oportunidad para atraer gente a que conozcan el producto. Es algo que ustedes deberían también buscar. Aliados que sean locales, que les puedan dar el espacio para poder hablar acerca de este producto una vez que lo tengan. Sobre todo porque a partir de ello ustedes se van a convertir en una especie de evangelizadores, porque no todo el mundo, sobre todo mucha gente relacionada con Hispanoamérica, conoce acerca de los audiolibros, cuando ni menos saben acerca de los podcasts. Entonces cuando uno trata de explicar esto, la mejor forma de decir que es un audiolibro vendría a ser es como cuando uno escuchaba anteriormente las radionovelas, que en algunos momentos las radionovelas eran locutadas por una persona, pero también había otras gentes que participaban leyendo cada uno diferentes partes de diferentes personajes. Eso es como lo más cercano que la gente de nuevas generaciones a lo mejor pueda llegar a entender, pero definitivamente la gente de generaciones pasadas van a entender de pilón de una sola vez. Carmen. Pues eso, o sea, me parece súper interesante la comparación. Yo tengo un par de invitaciones para el mes de la herencia hispana, ojalá que se den en cuando compete y luego, o sea, es que también como yo estoy ahora, no estoy en Nueva York, sino que estoy en New Jersey, se me hace un poco más difícil, ¿no? Por eso es que todo se ha concentrado por internet y las redes sociales. Este, y uno tiene que tener un consejo que yo doy y parte de los servicios que nosotros prestamos, pues, es tener listo un kit de prensa, ¿verdad? O sea, ¿qué implica tener un kit de prensa? O sea, tener un boletín, tener fotografías, tener la portada, tener los links listos para que cuando alguien se los pide, o sea, uno los los tiene ya listos y los pega. O sea, tener volantes, yo los tengo, bueno, son chiquitos, creo que no tengo ninguno acá, y son bilingües con su código QR. Entonces, que, bueno, que son servicios pagados, ¿verdad? Que uno tiene su código de barras, y entonces en el lado del flyer, ¡qué lástima que no tengo un flyer aquí! El flyer está, es un tríptico, entonces en un lado está en español, en el centro está la portada del libro, y en el otro está en inglés, y los códigos QR son distintos, porque entonces la gente puede, el potencial comprador, puede escanear en español, y le lleva al link del libro en español, y el libro, perdón, y el otro QR code, el link del libro para compra en inglés. Entonces, que son truquitos que uno va aprendiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que el año pasado, después, como dicen, echando a perderse a prensa, me di cuenta que había, la había regado, una pequeña cagada, porque hice una inversión en publicidad en un periódico, y se me olvidó ponerle el código QR, o sea, porque ese es como, o sea, porque si estoy invirtiendo en periódico, o sea, estoy pidiendo que una persona que tiene un documento en papel, le estoy pidiendo que vaya a internet, o sea, que agarre su teléfono, que agarre su computadora, y que texte, y que digite, cuando en el QR le estoy dando ya la herramienta de hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ese salto de dimensiones que no, no lo tenía contemplado, entonces ya fue así como, perdí esa oportunidad, o sea, y invertir en publicidad en periódico es súper caro, ¿verdad? O sea, y también en YouTube, o sea, YouTube es súper caro, porque pagar una campaña en YouTube es interesante, pero también uno tiene que ver cuáles son el target, tiene que pensar un poco en la geolocalización, qué periodo va a correr y todo, y los resultados no se ven de inmediato, ¿verdad? Bueno, o sea, con publicidad nunca se ven de inmediato, sino que son, pero así, así es, así ha sido mi experiencia. A propósito de eso que estás mencionando, yo también he utilizado los códigos QR para, es que miren, uno tiene que aprender de lo que ve. Aquí en México hay una campaña que se llama No lo escanees, y abajo está el código QR de la Tecate. Y obviamente, ¿qué es lo primero que uno hace cuando le dicen que no haga algo? Hacerlo. Entonces, ustedes pueden tomar eso, yo lo hice, lo retomé, y me creé, tampoco tengo aquí a la mano esos códigos QR que están ahí, que se pueden mandar hacer, ¿no? Y si no, pues nosotros se los hacemos. Esos códigos QR, ustedes los pueden pegar en la ventanilla trasera o en el retrovidrio que está atrás, no sé cómo se llama, porque el primero es el parabrisas, el segundo, no sé cómo diantre se llama, del carro. Ustedes ponen un código QR y alguien, por casualidad, por la curiosidad o lo que sea, sobre todo si ustedes le ponen, no escanees esto, te lo pido por favor, porque puede ser un no por, seguro que lo va a escanear y los va a llevar directo al producto que ustedes quieren que estas personas. No encontré el flyer, que es el tríptico, encontré las que son tarjetas de presentación, entonces aquí no se ve bien, pero está el nombre, está el precio, están las redes sociales, y está uno de los QR codes, que tiene que ser el de español. Y así, así es la jugada, porque ahora esa es la apuesta, ¿verdad? O sea, porque uno no sabe si va a esa persona interesada, va a perderla. Bueno, y hay otras formas ultra más efectivas, ¿no? Pero igual hay que pagar, para mí de las plataformas de redes sociales, la que menos resultado me ha dado es Facebook, me ha dado mejor resultado Instagram, y sus insights, todas las estadísticas que uno puede ver, donde uno puso la campaña, donde uno la pagó, de dónde son las personas que lo visitaron a uno, quiénes fueron a ver el perfil de uno, quiénes compraron, etcétera. Yo lo recomiendo para que lo analicen y lo tengan como alternativa. ¿Cómo va a ser el tema del audiolibro? Todavía no lo sé. Bueno, obviamente es más fácil porque se genera un link, ¿verdad? Que se puede compartir directamente. Entonces, de entrada en el Linktree y las redes sociales, y vamos a ver qué más da. Y bueno, y este podcast, esta bitácora que tuvimos a bien para documentar toda esta locura que llevamos, ¿cuántos meses ya? Creo que no sé cuándo empezamos. ¿Abril, febrero, marzo? Más o menos contabilizo yo que llevamos cinco meses. Creo, creo que eso es lo que llevamos. Si no es que... ¿Por ahí? Cuatro, cuatro, cinco meses por ahí. Bueno, ya no los atosigamos con más. Nada más comentarles que existe, aun cuando ustedes no tengan el presupuesto tan grande, existen estas técnicas, estas tácticas que a mí me gusta llamarla de mercadeo de guerrilla, porque es como las guerras de guerrilla solían vencer a grandes ejércitos, haciendo cosas inesperadas, cosas que nadie había pensado o que siempre trataban de buscarle la vuelta para poder conseguir mejores efectos de lo que la competencia hacía. Ojalá ustedes puedan aplicar esto, y si no, si ustedes creen que necesitan de algún tipo de apoyo, de una mirada fresca, un oído fresco para poder, pues, buscar alternativas o saber cómo se hacen estas cosas que tanto Carmen como yo les hemos mencionado, pues ya saben dónde localizarnos, vitextuales.com, por ahí ando, y si no, pues, contáctenme a través de estos canales por donde se distribuye el podcast. Yo soy Diego Murcia, esto ha sido todo de mi parte. Carmen. Muchas gracias, y creo que vamos a tener solo uno o dos más updates, a ver qué pasa, si pasamos, si reprobamos, si tenemos que ir a Olimpiadas, ojalá que no, y pueden buscarme en las redes sociales como Carmen Molina Tamacas y también como arroba salviorkers, que es el libro que cuenta 100 años de historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York. Bye. Chau.